Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy con el tema sobre la reinserción de cultivos promisorios y para el efecto hemos traído al sede de televisión a un interesante perfil profesional. Él es Eduardo Enrique Román Gómez, coordinador nacional del proyecto Algodón para Colombia y está colaborando en Ecuador con la FAO para la inserción de este cultivo en los campos. Gracias y bienvenido Eduardo Enrique. Sabemos que tu agenda está muy agitada. Estás impartiendo una capacitación ahora acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Las cámaras de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo te dan la bienvenida. Muchísimas gracias doctor Franco y apreciamos mucho desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, la oportunidad que la Universidad Católica nos brinda, la hospitalidad de la gente en Guayaquil y esta bella ciudad que nos acoge con cariño para todos los televidentes, pues invitarlos a que conozcan esta linda región de América Latina. Muy bien, pues bueno, gracias Eduardo Enrique, sabemos que es muy interesante esta temática y muy importante para nuestros amigos que hacen agricultura, la diversificación de los cultivos y en este caso reinserción o adición de cultivos promisorios que en un momento determinado contribuyan a mejorar, por ejemplo, temas de flujo de caja, temas que ayuden a superar y a mejorar o a incrementar las posibilidades de que los agricultores tengan diversidad, que es muy interesante en estos tiempos. Sí, me parece que los tiempos de sembrar por sembrar ya no, ya no, ya no, es un mundo muy competido, una economía globalizada, de tal manera que las regiones y los productores de la mano con la academia y de la mano con los instrumentos de política pública, pues deben identificar cuáles son las apuestas que les van a permitir una mejor calidad de vida y una sostenibilidad en el tiempo. Eso justamente, la permanencia en el tiempo para que la agricultura continúe siendo una actividad en la cual la gente quiera emprender, quiera incursionar y el que ya está trabajando en ella, pues se continúe con ello y continúe creciendo. En esto, don Enrique, los cultivos promisorios, o sea, el término, por favor, nos gustaría que de pronto lo ampliásemos un poco más para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan lo conozcan, lo sepan, se relacionen y familiaricen con él. Sí, claro, pues desde mi ángulo yo creo que tiene que ver mucho primero con la demanda, es decir, qué es lo que los mercados quieren y cómo lo quieren y cuándo lo quieren, porque tenemos una oferta que está atomizada por todos los territorios, que está concentrada en las épocas de cosecha, pero sí tenemos una demanda que es permanente y que está concentrada en los sitios de consumo. De tal manera que el primer tema es cuáles son los requerimientos del mercado y en segundo lugar, pues cuál es la oferta ambiental, cuál es la vocación que nuestros medios nos da y el mismo conocimiento y saberes de la gente. Un poco allí, en todo caso, subyace el criterio de que el agricultor debe estar permanentemente también en capacitación, mejoramiento continuo, porque si mencionas los temas de mercado, muchas de las veces en la planificación es algo que no se integra en el proceso, ¿no? Y como tú bien dices, pues somos costumbristas, no planificamos y producimos por producir y es allí donde nos encontramos a veces con precios que no estimulan el proceso. ¿Qué opinas tú? Sí, la verdad es que los procesos de desarrollo rural y de mejoramiento de las condiciones de vida de los productores tienen que estar muy ligados a que exista un verdadero sistema de soporte. Lo que quiero decir con un verdadero sistema de soporte es que el agricultor per se, solo, no es competitivo. Necesita una investigación, una academia, irrigación, insumos, mercadeo, todos los elementos, financiación, que le ayuden a que su ejercicio sea realmente eficiente y tenga impacto en el ingreso y en la sostenibilidad ambiental. Y justamente allí también decías que por el tema de sostenibilidad, la diversidad, el mantener la biodiversidad en tanto y en cuanto también en los agroecosistemas productivos, es decir, lo que mencionaban nuestras abuelas, ¿no? Nunca se ponen todos los huevos en una sola canasta. Que haya varios componentes, varios sistemas que subyacen en la agroempresa como tal y que los agricultores en un momento determinado tengan la posibilidad de combinarla en función de las posibilidades del ecosistema y también de las necesidades de mercado. Sí, tiene que ver mucho, uno, con la rotación de cultivos porque los esquemas de repetir y repetir un mismo cultivo deterioran muchísimo los suelos y la misma biodiversidad en términos, por ejemplo, de la fauna y de la entomofauna, es decir, de la cantidad de insectos que hay y eso es bien importante. Pero también el tema de mantener cultivos múltiples o cultivos multiestrata o consorcios, como se dice en Brasil, que implica poder tener varios rubros involucrados en la finca. Eso es bien importante. Y a su vez, la biodiversidad del suelo y el mantenimiento de las condiciones de suelo. Por eso es que ahora el criterio del manejo es manejo sostenible, manejo que implica términos económicos, como ya lo estábamos mencionando, el tema de las demandas, también la posibilidad de proteger al ambiente como tal, porque es el que concibe el proceso productivo y también pues el que el agricultor tenga espacio para trabajo, o sea, fuente de trabajo permanente para él, su familia e inclusive para otras personas. El abordaje entonces ahora es desde esa perspectiva. Sí, claro. El tema de, por ejemplo, el uso más racional de los químicos, de la forma de aplicación de estos químicos, de la incorporación de herramientas biotecnológicas clásicas como hongos y bacterias benéficas, insectos benéficos, eso todo contribuye a una mejor sostenibilidad y obviamente a largo plazo a una mayor rentabilidad. Porque los mercados hoy ya no están comprando el producto agropecuario en sí, sino que requieren garantizar una trazabilidad, es decir, en términos, por ejemplo, del algodón, ¿quién hizo tu camisa? ¿De dónde viene el algodón, la hilatura, la tejeduría, la confección? La trazabilidad, que se llama ahora. La trazabilidad. Sí. Eso es importante porque el entorno globalizado está solicitando, pues, que las materias primas efectivamente tengan su, si no lo tienen de minimación de origen, por lo menos que se pueda pesquisar, que se pueda investigar esa trazabilidad desde su lugar de origen hasta donde llegó la planta, no lo procesó, en este caso por hablar del algodón. Y luego, ¿en qué circunstancias se generó luego el producto ya elaborado, en este caso el tejido, como tal? Sí, claro. Inclusive, hoy por hoy se está hablando de sellos, de certificaciones. Eso es interesante. Existe, por ejemplo, una en el algodón que se llama Better Cotton Initiative, que no necesariamente es orgánico, pero que mira el tipo de insumos que se usan, el respeto al recurso suelo, al recurso agua, y una cosa bien importante, doctor Franco, las condiciones sociales, el respeto a que no haya trabajo infantil, a que no haya trabajo esclavo, a que las mujeres no estén expuestas a los agroquímicos. En eso es importante el abordaje que se haga multidisciplinario, el trabajo en equipo, y justamente es de lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, en donde hay una alianza muy interesante entre la FAO, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, y las universidades. Volvemos después de estos breves cortes e interesantes mensajes. Adelante con ellos. Bien, gracias por su invitación. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. No se olviden de escribir a nuestros correos y seguirnos en las redes sociales. Estamos conversando sobre los cultivos promisorios, la reinserción de los mismos en el aspecto productivo del Ecuador. Para efecto, estamos dialogando con Eduardo Román, quien es especialista de la FAO, la Fundación de las Naciones Unidas para la Agricultura, y la alimentación que trabaja en Colombia, Ecuador y muchos otros países. Eduardo, decimos que es importante la cooperación, el trabajo en equipo, de forma sincrónica y armónica, la ejecución de todos los actores, o conjunción diríamos, de todos los actores sociales, para ejercer impacto territorialmente hablando. Hay un acuerdo de cooperación permanente que ha tenido la FAO con el Ministerio de Agricultura y ahora con la Academia, en este caso con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto, Eduardo? Sí, por supuesto, doctor Franco y amables televidentes. La verdad es que el gobierno brasilero, hablando en concreto de este ejercicio, que hay muchos más, ha establecido un modelo de cooperación donde se han involucrado siete países de América Latina. Muy bien, ¿lo puedes decir? Sí, claro, Haití y Argentina, que están en la fase previa, Paraguay y Perú, que están ya con tres años de ejecución del proyecto, Colombia y Ecuador, que empezaron el año pasado, y Bolivia, que está también recién comenzando. Este es un proyecto de cooperación sur-sur trilateral, que rompe, digamos, los esquemas convencionales donde el hemisferio norte apoya al hemisferio sur, que es la cooperación clásica internacional. Ya, podríamos decir allí, Eduardo, que es nosotros los del sur, entre nosotros mismos los estamos acompañando. Sí, señor. Y es trilateral porque la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, entra y forma ese triángulo. A través de la FAO se está ejecutando este proyecto, que ahora, pues, lo hemos denominado Más Algodón. Más Algodón, así se llama. Pero que realmente su nombre, digamos, desde el ámbito del proyecto, como tal, se llama Fortalecimiento del Sector Algodonero, por medio de la cooperación sur-sur trilateral, y que tiene un énfasis muy importante en fortalecer la agricultura familiar y la producción de la fibra de nuestros países. El tema de la agricultura familiar campesina, en este caso, pues, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador está empeñado en certificar, en acreditar este sello, la obtención de núcleos familiares que manejen sistemas de producción, que generen trabajo para ellos e inclusive para otras personas adicionalmente. ¿Cómo se ve aquello, o sea, la cooperación que hay entre todos estos países que mencionas, con la FAO y con el Ministerio de Agricultura de cada país? Y también en donde se integran a las academias, en este caso, de cada país que está trabajando en esta propuesta. Sí, en cada uno de los países, después de una fase de diagnóstico y prospección del sector algodonero, se identificaron cuáles eran los ejes donde debíamos actuar. Y se identificaron cuáles eran las instituciones brasileras que podían colaborar, pues, por todo el desarrollo que este país ha hecho, no sólo en agricultura de alto nivel, en términos de áreas y tecnología, sino en agricultura familiar. Y allí, pues, tenemos el apoyo de la empresa brasilera de investigación agropecuaria en Brapa, tenemos el apoyo de la empresa brasilera, la Asociación Brasilera de Extensión Rural, EMATER, que tienen mucho énfasis en agricultura familiar, sobre todo en la zona de Paraíba. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Economía Solidaria del Brasil. Y en cada país, pues, hay unas entidades que están vinculadas y nosotros vemos con mucho agrado que en Ecuador, pues, contamos con el apoyo de la Universidad Católica, que ha sido fundamental en la implementación del proyecto. Justamente es importante destacar la situación de confluencia, las necesidades que hay de fomentar el desarrollo rural, el desarrollo agroproductivo, porque no es lo mismo, ¿no? El desarrollo rural un poco más con los pequeños y medianos productores, ya el desarrollo agroproductivo en términos generales, ya la agricultura de agroexportación. Y el andamiaje que se viene estructurando de esta cooperación multisectorial, ¿no? Estado, Academia, la FAO, los productores pequeños. Los gremios. Sí, y también en este caso los industriales, porque luego los que compran, por citar el caso del algodón, la fibra, son los que también están llamados a trabajar en cooperación, ¿no? Sí, sí, señor, la verdad es que tenemos varios ejes que son transversales y que ya lo hemos encontrado en todos los países. Muy bien. Se ha requerido tomar acción. Uno de ellos es el tema de las semillas. Oh. Es decir, no hay, o las variedades que se utilizaban regionalmente se han ido perdiendo, se han ido abandonando. La llamada semilla del agricultor. Claro, esa se ha ido abandonando, se ha habido erosión genética, se han perdido muchos de estos materiales. El otro tema es el tema de cómo diseñar e implementar instrumentos de política pública eficaces. Muy bien. Para pasar del discurso realmente al hecho en términos de la política algodonera. Ya. Y obviamente que lo otro tiene que ver con la capacitación y la investigación y ahí es donde la universidad nos hace un aporte importante en el Ecuador. Coopera en ello, justamente por la generación de nuevo conocimiento, que fue algo que en un momento determinado se le criticó a la academia en términos generales, antes de que saliera la nueva ley de educación superior en el 2010. O sea, su falta de generación de nuevo conocimiento y que con ese nuevo conocimiento llegue hasta el productor, en este caso al beneficiario. En términos generales, el hecho de la vinculación con la comunidad. Este rato estamos ya trabajando en aquello. Esta Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene importantes proyectos en ejecución y en el área agropecuaria, muchos en los cuales estamos acompañando. Y ahora con la oportunidad que surge con el tema de los cultivos promisorios, esta es la oportunidad del algodón, que fue un producto muy importante en nuestro país que dejó de producirse por los múltiples problemas que se venían dando y también por el hecho de que los incentivos para el agricultor, para el productor no eran los más adecuados. Y en un momento determinado son aspectos que tienen que ser considerados a efectos de que no nos vuelva a ocurrir. Que en este nuevo, en este segundo aire, podríamos decirlo, en esta nueva oportunidad que existe en el mercado, se tomen en consideración esos puntos. ¿Qué opinas? Sí, me parece muy importante el aporte de la universidad, sobre todo porque tiene los profesionales, porque tiene la infraestructura, tiene la presencia en las diferentes regiones donde se va a trabajar, pero sobre todo un tema muy importante, doctor Franco, y es todo lo que tiene que ver con el transmitir el saber, el validar y compartir el saber. Exactamente. En eso el aporte de la universidad, además de la investigación y todas las demás cosas, pero yo creo que a nivel de la extensión rural, que es diferente a la asistencia técnica, la universidad va a jugar un papel muy importante en la implementación de nuestro proyecto. Justamente eso es motivo de la conversación ya en el tercer y último bloque, en donde estaremos comentando sobre el cultivo del algodón desde el abordaje de la tecnología para su manejo sostenible. Volvemos después a unos interesantes mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya en la parte final de nuestra entrega de hoy sobre los cultivos promisorios y su reinserción en el Ecuador, hemos estado conversando con Eduardo Román Gómez, especialista de la FAO. Eduardo, estás impartiendo un taller, un curso de capacitación a diferentes agricultores de diversas localidades aquí en la Universidad Católica sobre la tecnología de manejo sostenible del cultivo del algodón. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Sí, digamos que una de las primeras necesidades identificadas en los procesos de diagnóstico es que a raíz de la pérdida de área de algodón se fue abandonando el cultivo y no se fue generando una actualización de los técnicos. Entonces, antes de iniciar cualquier actividad de parcelas demostrativas o acciones de campo, pues se tomó la decisión de dictar dos cursos, en lo cual tenemos que agradecer nuevamente a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil porque nos ha facilitado las instalaciones, por el compromiso, porque sus docentes han estado allí además con un nivel altísimo en términos de sus conocimientos agronómicos. Entonces, vamos a estar aquí en Manaví, en el Jardín Botánico que maneja la universidad. Y básicamente, lo primero que hemos estado mirando es la propuesta de la FAO de intensificación sostenible de la producción agropecuaria. Es decir, un manejo más sostenible de los suelos, mayor oferta de variedades, un riego y un uso del agua más racional, la generación de sistemas de soporte con los gobiernos y con los gremios para que sea sostenible. El abordaje alterno para combatir plagas y enfermedades. El tema de mercados, el tema de manejo fitosanitario más sostenible. Eso es lo primero. Lo segundo, hemos tomado cuáles son las fases de desarrollo del algodón. El algodón, a diferencia, por ejemplo, de los cultivos de gramíneas, como lo es el maíz o el arroz, no tiene un ciclo en el que usted siembra, crece, macoya y luego florece y hace las espigas y se muere. Sino que es una planta que tiende a ser peremne. Entonces, hay que compartir con la gente cómo son las etapas que conforman ese sistema un poco más complejo. Que reconozcan ahora al cultivo. Más indeterminado, de plantas más compactas, etc. Estamos mirando la fenología del algodón y luego a partir de eso, perdón, cómo son los criterios de manejo en cada una de esas etapas. En fertilización, en manejo de plagas, en manejo fisiológico y demás. Y luego, al final, eso tenemos que aterrizarlo en la generación de un plan de acción para ver cómo vamos a instalar unidades demostrativas que nos permitan transferir ese conocimiento ya a nivel de los productores. O sea que, a manera de proyecto, luego existirán agricultores que están ahora capacitados gracias al concurso de FAO, Ministerio y la Universidad, en parcelas demostrativas que se puedan ubicar en las localidades de donde ellos son originarios. ¿Se entendería que va a ser así? Sí, correcto. Lo primero es que este curso es con profesionales. Es un curso básicamente para ingenieros agrónomos, biólogos. Tenemos un par de economistas, pero de un buen nivel en la parte del conocimiento, digamos, agrícola. Pero luego eso tiene que implementarse en campo, en unidades demostrativas, en escuelas de campo y todas estas metodologías de formación, tanto de líderes como ya de los agricultores que se vayan a involucrar en retomar la producción algodonera. Claro, y justamente también ahí hay que trabajar en el tema de calidad. El hecho de que nos preocupemos de forma permanente en mantener una buena calidad para que la fibra, cuando vaya a la industria, logre un buen precio. Son temas también que se topan y que es necesario que los agricultores los conozcan, porque son ellos los que hacen, los guardianes de la calidad. Sí, claro, profesor Franco. La verdad es que si uno entra a cosechar un algodón con prendas de poliéster, por ejemplo, después usted en la tela encuentra el hilo ahí contaminado con el poliéster. Entonces los temas de aseguramiento de la calidad, no solo en el ciclo productivo, sino en los procesos de recolección, de desmota y de latura, son fundamentales en que podamos tener un producto de calidad que pueda además explorar nuevos mercados. Y la expectativa que tenemos con esta primera etapa que es de capacitación y luego de inducción a través de parcelas demostrativas y luego tal vez también está previsto auspicio de proyectos ya de una magnitud superior, es decir, de fomento a la producción como tal. Entiendo que son etapas que se van a ir decorriendo al devenir del tiempo, es decir, van a irse ejecutando de forma sistemática y sucesiva. Claro, esto incluye primero volver a retomar la academia como tal del algodón, cursos como el que estamos haciendo, cursos técnicos. Segundo, empezar a generar procesos de asociatividad alrededor del algodón, organizaciones de base, trabajar de la mano con la universidad ahí es fundamental, pero también la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Porque aquí, por ejemplo, en el Ecuador no existe el picudo del algodonero. Esa es una gran ventaja si quisiéramos hacer algodones agroecológicos o algodones orgánicos. Que es justamente el abordaje, ¿no? Exacto. Y a su vez, también grupos de formación continuada donde podamos llevar a la gente del Ecuador a Brasil y ver la experiencia que ellos tienen. El diálogo de saberes. Exacto. Y también aquí tenemos mucho que enseñar, ¿no? Claro, y justamente también un saber ancestral aparejado en nuestro campesino, de nuestros hombres y mujeres de campo que conocen o alguna vez trabajaron con el cultivo, que es sumado ese saber ancestral al saber científico tecnológico. Y compartido, una vez más, con las experiencias y vivencias internacionales, en donde también ha logrado superar el cultivo con niveles importantes de superficie cultivada, como estás mencionando en el caso de Brasil, Colombia, bueno, y muchos otros países en los que está resurgiendo el algodón como un cultivo. Claro, no nos olvidemos que aquí, muy cerca, Piura, es uno de los centros de origen del algodón. De tal manera que el algodón ha sido ancestral y uno encuentra en los chipchas, muiscas en Colombia, de siglos atrás, tejidos hechos con algodón. De manera que América Latina es un centro importante de origen y yo creo que si recuperamos no solo los germoplasmas, sino los saberes, eso nos va a ayudar a ser más competitivos. Muy interesante, Eduardo, pudiéramos conversar todo el día, se nos ha terminado el tiempo, tú sabes, en televisión es muy corto, te vamos a dar un minuto para que mirando tu cámara le des un mensaje final al Ecuador y al mundo, porque luego lo subimos a las redes y tú ya sabes lo que sucede allí. Mirando tu cámara, Eduardo, por favor. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que como funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues nuestro mensaje es muy claro, es de combatir la pobreza rural, de generar mejores medios de vida, de proteger nuestro medio ambiente, de hacer un uso más racional de los recursos y una cosa bien importante, profesor, que podamos integrarnos y generar procesos de mejoramiento colectivo para una América Latina que tiene grandes potenciales de crecer y de ser una ruta de mejoramiento, una ruta de crecimiento, una ruta de paz y de mejor calidad de vida para nuestros productores. Y una invitación a los que hacen las normas, a los políticos, a los investigadores, para que verdaderamente se pongan la mano en el corazón y luchen por una América Latina mejor, por un Ecuador más grande y más integrado con los demás países. Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, Eduardo Román Gómez, técnico especialista de la FAO. Bueno, se ha terminado nuestro tiempo, pues yo soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!